En El Salvador, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos, o UDH, alertó que la libertad de expresión en el país atraviesa una situación grave y frágil, y advirtió que el derecho al acceso a la información pública ha venido sufriendo un proceso acelerado de detrimento. Así lo expresó la directora del Observatorio, Gabriela Santos. Actualmente no hay protección por parte del Estado hacia la libertad de prensa y de expresión. Es la parte institucional la que no permite que se ejerce el derecho. Ni siquiera la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos alza la voz ante situaciones que ocurren. Los voceros de la organización agregaron que en los últimos años se han ejecutado acciones que atentan contra la libertad de expresión de los periodistas y ciudadanos, señalando que lo más preocupante es el hecho de que las instituciones gubernamentales den una negativa a entregar información pública. Según la Asociación de Periodistas de El Salvador, en 2023 se registraron 300 agresiones contra periodistas, lo que también se consigna en el informe realizado por el Observatorio de Derechos Humanos, que a su vez hace un llamado al gobierno y al Estado salvadoreño a establecer mecanismos de monitoreo que garanticen el cumplimiento de estándares internacionales sobre el derecho a la libertad de expresión.